que el mayor grado de legitimidad política conduce al mayor grado de legitimidad jurídica y a la mayor estabilidad de lo que se acuerde. Pongo un ejemplo anecdótico, en el año 91 se firmaron los acuerdos con el M-19 y otros grupos y muy pronto, después de la ley de amnistía y de indulto, un juez resolvió iniciar nuevamente procesos contra miembros del M-19 y tuvimos que dictar otra ley que en la jerga periodística de aquel entonces se llamó el reindulto. Eso es lo que no puede ocurrir, por eso el proceso de refrendación es la piedra angular, jurídica y política. Política porque implica que los colombianos toman la decisión de decir sí estoy de acuerdo con lo pactado y jurídica porque la fuerza que da el voto popular es un mensaje también para las cortes en el sentido de que hay que preservar lo logrado allí y que hay un mandato popular para desarrollar y cumplir genuina y lealmente lo acordado. Ahora bien, desde el punto de vista funcional hemos tenido problemas. Claro, inicialmente las FARC propusieron una Asamblea Nacional Constituyente para la refrendación, últimamente han dicho que la Asamblea Constituyente es un proceso de futuro para las grandes reformas pero que no es un mecanismo de refrendación. En algún momento nosotros estimamos la hipótesis del referendo que luego se complicó primero por razón del cronograma y las fechas y segundo, por una razón sencilla, hemos acordado, los acuerdos ya son tan complejos que no es posible someter a los electores a 100 preguntas porque realmente eso generaría una confusión tal que hace nugatorio el resultado. Si uno lo que quiere es que haya mayor participación democrática, la dispersión de preguntas lo hace inviable en la práctica. Pero sobre todo por un segundo tema que también los colombianos tenemos que entender y que a veces olvidamos, en la medida en que este es un acuerdo con un grupo en armas, más allá de lo que piense cada colombiano sobre ese grupo en armas, en la medida en que es un acuerdo pues debe ser adoptado o no de manera integral porque de lo contrario si uno convierte ese acuerdo en una especie de menú de restaurante y la gente selecciona qué platos le gustan y cuáles no, pues no hay acuerdo, sencillamente. Lo que nos ha ocurrido es que hemos hecho un ejercicio durante cuatro años que termina siendo estéril. Por eso finalmente el gobierno optó por una forma de plebiscito especial con una sola pregunta que dependerá de su realización de decisiones de la Corte Constitucional que está en este momento juzgando la validez constitucional de ese proceso. Pero lo que yo debo resaltar aquí es que a veces me parece que por cierta pasión, por la discusión jurídica que tenemos los colombianos, cada colombiano lleva a un constitucionalista entre pecho y espalda, entonces me parece que hay un exceso de discusión y perdemos lo esencial. Lo esencial es que hay un gobierno que se autolimitó sometiéndose al veredicto popular. A mí me parece que eso tiene un gran valor y es lo que se pierde en este tipo de discusiones. El señor presidente Santos ha dicho, más allá de los poderes que pudiera tener, yo me autolimito y someto lo que firme a la voluntad del pueblo. Y las FARC han hecho lo mismo. Luego, realmente yo creo que eso es lo esencial. Claro, hay unas discusiones jurídicas importantísimas sobre el umbral mínimo, sobre las preguntas, perfecto. Pero lo que es esencial es que los colombianos van a tener la última palabra en esta materia y yo creo que la repercusión de eso tiene que ser enorme. Luego de la violencia entre los liberales y los conservadores, que fue brutal, en el año 57 se realizó un plebiscito para dar apertura a lo que se llamó el Frente Nacional. Después ha sido como moda criticar al Frente Nacional porque también olvidamos lo que sí fue sólido, y es que rápidamente se logró pacificar el país y esa lucha entre los dos partidos desapareció. Y ese Frente Nacional fue sometido a un plebiscito también en diciembre del 57. Lo que hubo allí fue un verdadero acontecimiento nacional. Es la votación de más alta participación en la historia de Colombia en proporción a los votantes. Yo esperaría que ocurra lo mismo. Yo esperaría que la discusión sobre el umbral sea inocua dentro de poco. Uno esperaría que los colombianos, para votar sí o no, con pleno derecho los votantes podrán decir no estoy de acuerdo con eso. En ese momento el presidente, que es el único competente para decir cuál es el camino a seguir en estas materias, ha dicho que terminaría el proceso. Pero sencillamente eso es una realidad, es lo que puede ocurrir. Yo, sin embargo, confío en que los colombianos acepten esto que yo sigo creyendo que es una oportunidad. Ya termino diciendo que esta es como la utilización de ese mensaje popular, que es matar dos pájaros de un tiro. O sea, si tenemos al frente la posibilidad con unos acuerdos de terminar el conflicto con las FARC y al mismo tiempo tomar decisiones todas convenientes para Colombia, en mi opinión, y ese es el debate que tenemos que hacer los colombianos, me parece que logramos dos propósitos con un solo esfuerzo. Propósitos que además, y ya concluyo, y yo pido a los colombianos que lean los acuerdos, están integralmente publicados, lo que hemos acordado está publicado. Todo cabe dentro del marco del Estado de Derecho Occidental. Claro que hay elementos innovadores en el campo, en la política, es obvio. No puede uno un proceso de estos hacerlo eliminando cualquier tipo de innovación, esa no es una rendición de las FARC, pero nada de lo que se ha pactado va más allá de una noción de democracia occidental, o si se quiere, nada violaría la Carta Democrática Interamericana que expidió la OEA en momentos en que yo pertenecía a ese organismo como embajador de Colombia, en el momento en que se gestó esa carta que define cuáles son los elementos esenciales de la democracia. Lo pactado con las FARC está perfectamente armónico y concorde con las reglas mínimas de cualquier democracia occidental del Estado de Derecho, un Estado de Derecho progresista, pero que mantiene el respeto por las libertades, por la democracia y por la libertad económica. Es eso lo que hemos logrado y que creo yo que estamos a punto de culminar. Creemos que hay una oportunidad, creemos realmente que la paz es posible. Muchas gracias, señor. Solo una preguntita, aprovechando que está aquí don Humberto y que su participación ha sido tan sencilla, pues quiero preguntar en lo que usted habló, que me parece excelente, cuando leyó sobre la destrucción de la coca, digamos la palabra, ya no va a haber fumigaciones, pero no dijo si en el acuerdo va en que los cocaleros, principalmente los pequeños, se les quita el cultivo de la coca y se les da una ayuda para que siempre en otra cosa o hagan otra cosa, algo que compense, porque si no pueden decir nosotros de qué vamos a vivir, ¿verdad? Es una cosa a tomar en cuenta. Yo no… No, no, tiene absoluta razón. Ahí tal vez el problema es lingüístico, porque cuando aquí utilizamos la expresión sustitución de cultivos, eso tiene una tradición larga y lo que usted dice es absolutamente correcto. Dijéramos, el proceso comienza por decisiones comunitarias, como ya lo dije, voluntarias en una primera línea de decisión, luego el compromiso de sustituir los cultivos ilícitos por otros cultivos, pero mientras se logra que esto adquiera los niveles de productividad, naturalmente que hay una presencia del Estado, pues para subvenir a las necesidades de quienes suprimen el cultivo del cual viven hoy. Luego, el panorama que usted está describiendo es exactamente lo que se ha pactado en ese punto. Doctor Humberto, sabemos que tiene una agenda súper apretada, no sé si habrá alguna otra pregunta o ya en su agenda y su viaje, esperando también noticias allá en La Habana, porque sabemos que tiene esta agenda de este viaje, no sé si nos permita un par de preguntas más, no sé cómo está de tiempo. Dos preguntas, muchísimas gracias por el tiempo del doctor Humberto de la calle. Doctor Henry Robinson. Doctor Humberto, I remember your face in October 2012 when I said about this distance from you and the Colombian government and FARC sent to the left of you and you were very gracious that day and you said you came here in the spirit of optimism to end the conflict and then Ivan Markovich blamed you and the government and NOAA on the floods and I thought the thing was going to fall apart that day. But it didn't fall apart. I wanted to say one thing to the critics of the Colombian peace process. They must realise that everybody is watching all around the world in a time when no news is good to this possibility of peace. I particularly want them to hear those words that those last three months have been the most peaceful times in Colombia in 52 years. You really have to listen to that statistic and give this process a chance. I want to ask you one particular question about a lot of noise about FARC's first front. As we know, in the Northern Ireland peace process, not all combatants agree to give up the conflict. It's a natural part of the conflicts all around the world. I believe it's a very small percentage of FARC's first front and maybe some other ones. It doesn't add up to 15%. But I wonder, are they really understanding the information of what's been agreed? And is it worth maybe the likes of Jesus Santaraj and maybe some former combatants from other conflicts around the world reaching out to them to say that this really is a deal that they should be accepted?